Damos la bienvenida a la doctora Andrea Gómez, médica, experta en epidemiología. Doctora Gómez, bienvenida. Se ha ingresado ya la curva de descenso de contagios con Omicron en la región, en el país. ¿Qué conducta debería tener la gente en las celebraciones próximas, 14 de febrero y sobre todo en carnaval? Buenos días Gustavo, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente tenemos una continuidad del descenso de la curva, eso también porque ha cambiado la dinámica poblacional. Hay que tomar en cuenta que cuando creció rápidamente la curva fue Navidad, Año Nuevo, las cenas de Navidad, los días anteriores a Navidad y que lamentablemente con la llegada de Omicron ayudó para que esta curva crezca rápidamente durante la primera semana de enero. Definitivamente las acciones que se han tomado, además de la conducta de la ciudadanía, ha ayudado para que esta curva baje y continúe su descenso. Ahora, como hemos visto y como ha informado la doctora, efectivamente hay algunas provincias y sobre todo algunos cantones que tienen una dinámica distinta en donde Omicron está llegando y por eso observamos que en algunos cantones tenemos unas curvas que van un poco en ascenso y en otras van ya en descenso. Pero que hay que tomar en cuenta esa información para podernos cuidar, poder mantener las medidas de bioseguridad. ¿Qué es lo que puede pasar en Carnaval? Definitivamente lo hemos visto. Cada vez que ha existido algún feriado hemos tenido un aumento de la curva. Y este aumento de la curva depende de muchos factores. Primero, el número de personas vacunadas, las medidas de bioseguridad que se utilicen y además de la variante que esté circulando. Eso son características que o nos ayudan a mantener una curva en descenso, a mantenerla en una manera horizontal o que en algún momento ayude a aumentar. Entonces, definitivamente hay que mantener las medidas de bioseguridad, la distancia física, el uso de mascarilla y evitar sobre todo los espacios cerrados para evitar un posible contagio. ¿En qué medidas se podrán practicar, observar todas esas costumbres del Carnaval? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué recomendaciones puede dar para el público? Definitivamente creo que como seres humanos necesitamos el contacto, el poder volver a ver a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Mi recomendación es que mantengamos grupos pequeños en espacios abiertos, no retirarnos la mascarilla, mantener la distancia física y cuando vayamos a comer, alimentarnos, mantener esa distancia física y tener un espacio con mi núcleo familiar con el que yo convivo. Es muy importante evitar compartir vasos, por ejemplo, de bebidas, retirarnos la mascarilla si estamos en un espacio cerrado, evitarlo completamente, preferir ventilar los espacios y sobre todo evitar aglomeraciones. Ese ha sido uno de los problemas que tuvimos sobre todo en Navidad, Año Nuevo. Creo que ya todos y todas conocemos de qué forma debemos comportarnos para poder evitar un contagio. Yo creo que aquellos que evitaron contagiarse mantuvieron ciertas acciones, ciertas medidas y sobre todo se mantuvieron en grupos pequeños. Y aquellos que lamentablemente se contagiaron también tuvieron esta falsa sensación de seguridad, no dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad y cuidarnos. Y sobre todo mantener la vacunación al día. Esto es clave para poder evitar una enfermedad grave. ¿Qué interpretación da usted, doctora Gómez, a lo informado por la doctora Versosa, quien dirige la Sonar 6 de Salud, en el sentido de que las unidades de cuidados intensivos pediátricas en la ciudad de Cuenca se encuentran saturadas, a diferencia de unidades de cuidados intensivos para adultos? Hay que tomar en cuenta que en el caso de la enfermedad de los niños y de las personas que se encuentran sobre todo en cuidados intensivos, tiende a tener una mayor duración. Por eso también el hecho de que haya un solo caso aumenta de manera proporcional la ocupación. Es momento de cuidarles, momento también de darles el mejor ejemplo. Yo creo que en algo que sí hemos fallado como adultos, como ciudadanía y también desde las acciones gubernamentales, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es no haberles brindado la seguridad para que vuelvan a clase, para que estén de manera presencial. Esta es una deuda que tenemos con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. En este momento, y es lo que se ha visto en muchos países, hay un aumento de la curva en todos los grupos etarios. Y en el caso de nuestro país también, este aumento, en el caso de los niños, también habla de la ocupación hospitalaria. Hay que reforzar todos los niveles de atención. Y en el caso del grupo pediátrico, no solamente a nivel hospitalario, no solamente a nivel de cuidados intensivos, sino también a nivel preventivo. Hay muchas acciones que se deberían hacer y, sobre todo, ayudar a prevenir esta enfermedad grave. Es probable que la curva de ocupación hospitalaria demore un poco más en verse hacia el descenso, pero es probable que vayamos hacia allá. Su opinión, doctora Gómez, respecto al proceso de vacunación para niños menores a 5 años, que se iniciará dentro de 10 días. Definitivamente ha mostrado que tiene un efecto positivo, que hay una reducción de casos graves, de necesidad hospitalaria. Es lo que se está haciendo en la mayor parte de países del mundo ya en este momento. Y definitivamente las vacunas han mostrado su efecto positivo y ha ayudado a reducir esa presión en los hospitales. Se empieza a hablar de manera un poco insistente en el mundo. Algunos países han tomado ya la medida de reducir las medidas de bioseguridad. Se pone en entredicho una de las más comunes, el uso de la mascarilla. Y esto se empieza también a debatir en Ecuador. ¿Qué piensa usted al respecto? En el caso de nuestro país tuvimos una curva entre 4 a 5 semanas después del aumento de curva que tuvieron en países europeos. No es momento, en este preciso momento, no es el momento preciso para retirar la mascarilla. Todo lo contrario, para reforzar el uso de mascarilla, para poder mantener este descenso de la curva. Tenemos un descenso de la curva, pero todavía estamos lejos de alcanzar los inicios de este incremento de curva. Es decir, estamos todavía hacia la mitad y para poder mantener este descenso debemos mantener las medidas de bioseguridad. Y lamentablemente, además, conjuntamente con el retiro de mascarilla en países como en países europeos, en Estados Unidos, que retiraron la mascarilla también fue de la mano con un aumento de casos. Entonces, es muy importante en estos momentos, en esta parte del mundo, mantener el uso de mascarilla, las medidas de bioseguridad y no dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad. Es posible que durante este año debamos mantener el uso de mascarilla. Ahora, yo creo que también tenemos que cambiar esa visión que tenemos con respecto a la mascarilla. Primero, que nos ha permitido el poder salir de casa, el poder estar con otras personas en espacios abiertos, el poder compartir, el poder trabajar, el poder movilizarnos, ¿no? Y lo hemos visto más bien como un enemigo cuando en realidad ha sido nuestra liada a la mascarilla. Y por otra parte, también aprender a desecharla de la mejor manera, retirar los ganchos de las mascarillas, enviarlas muy bien selladas y no generar, lamentablemente, esta contaminación que se ha hecho a nivel del mundo con las mascarillas. Y utilizar la KN95 o N95, que además de tener una mejor protección, también dura más para poder utilizarla más días. ¿Cuál es su opinión y su posición con respecto al retorno a las clases presenciales? Tema tan debatido en todo lado. Y aquí en Ecuador, particularmente, cuando tenemos una situación muy dura, una realidad, tanto en el sector privado como en el sector público educativo, que se vuelve más drástico en todo sentido en las escuelas rurales, escuelas y colegios. Como lo mencionaba antes, es una deuda que tenemos como país, como adultos. Se ha priorizado los malls, se ha priorizado las aglomeraciones, incluso los eventos masivos durante las fiestas, y no se ha priorizado el darles seguridad y el brindarles todo lo necesario para que los niños y niñas vuelvan a clase. Y sobre todo con las zonas rurales. Hay escuelas que no tienen todo lo necesario, que no tienen agua potable, jabón, alcohol, cosas básicas para poder mantener las medidas de bioseguridad. Ahora, con la vacunación hacia los niños, también va a ayudar a que el retorno sea más seguro sin embargo, como adultos sí podemos y debemos dar una mano para que esto sea así. Niños y niñas necesitan volver a compartir con sus pares, poder desarrollar esas habilidades, tanto psicosociales como además manuales, el poder aprender, el desarrollar sus habilidades. Sin embargo, como lo mencionaba, necesitan regresar con seguridad. Y para eso implica un trabajo conjunto entre comunidades, ciudadanía y autoridades. Definitivamente se necesitan recursos para poder brindarles toda la seguridad a niños y niñas. Finalmente, doctora Gómez, su valoración, su evaluación sobre la situación de Ecuador. Acabamos de escuchar algunas cifras también de parte de la doctora Versosa. La vacunación en el país bordea el 90%. Hay niveles excelentes aquí en la zona 6, particularmente Azuay y Cuenca. Y esto contrasta con Latinoamérica, que no supera, está por debajo del 50% de vacunación. Y el continente africano con porcentajes que no llegan ni siquiera al 25%. Definitivamente en el país la campaña masiva de vacunación que se hizo durante el 2021 ha resultado positiva, ha dado sus efectos positivos. Sin embargo, sí, mi llamado a que ahora nos foquemos en la tercera dosis. Es decir, ya estamos observando que la segunda dosis ha llegado a superar el 70% a nivel poblacional. Sin embargo, todavía nos falta entre un 20 y un 30%. Pero la tercera dosis estamos en un 45% en nuestra provincia, por lo que necesitamos estar al día con la vacunación. Entonces, desde mi punto de vista, todavía nos falta, todavía nos queda un camino por recorrer. Y sobre todo en lugares en donde la vacunación está por debajo del 10% de la tercera dosis. En este momento, o la dosis complementaria, esta dosis, en el caso de, por ejemplo, Johnson & Johnson y CanSino, sería la segunda dosis. Y en el caso de AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, sería la tercera dosis. Entonces, en este momento, el enfoque debería ser aumentar ese porcentaje que todavía es muy bajo a nivel nacional y que en nuestra provincia, en Cuenca, efectivamente es una de las más altas. Y ojalá todos, todos los cantones, todas las ciudades puedan seguir ese ejemplo y aumentar este porcentaje de vacunación. ¿En ese sector tan sensible de niños, infantes, hay preferencia de alguna vacuna? En este momento sé que se está colocando la vacuna Pfizer, es la que está aprobada para este grupo etario. Es posible que sigamos con esta vacuna. Bien, queremos agradecerle, doctora Gómez, siempre muy importante su opinión y sus consejos para nuestros oyentes. Muchas gracias, una buena tarde. No. No. No.